suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like los partidos fuerza del pueblo y opción democrática firmaron un acuerdo político electoral de cara a las elecciones municipales y congresuales del año 2024 en el acto de firma celebrado en un salón de eventos del distrito nacional las organizaciones políticas dieron a conocer que han suscrito un acuerdo de alcance parcial y exclusivo a nivel municipal y congresual para más de 15 territorios con el interés de fortalecer nuevos liderazgos en el congreso nacional y los ayuntamientos ambos partidos indicaron que concurrirán el certamen electoral de 2024 con candidaturas presidenciales propias y manifestaron su compromiso y su vocación opositora de desplazar a actuar gobierno encabezado por el prm gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos